Se hace camino al andar y por eso el activista Oscar Rando ha decidido recorrer 3.300 kilómetros por toda España. En lugar de partida, Sevilla a la casa natal de Machado. Su objetivo, difundir la difícil situación por la que atraviesan muchas ONG debido a la crisis. Se reducen las subvenciones, se reducen las donaciones y sobre todo que las administraciones no pueden pagarnos el trabajo que hayamos realizado y acumulamos retrasos de varios años en dinero que nos tendrían que haber pagado y que nosotros hemos adelantado. No existe una cifra oficial acerca de la deuda de las administraciones, pero el conjunto de las organizaciones no gubernamentales habla de millones de euros. La situación la podemos comparar con la del enfermo que está en la UBI, es una situación tremendamente compleja. Por eso Oscar venderá sus kilos de más y asegura que le sobran al menos 30. Busca a quien apadrine su grasa y la ha puesto en venta a dos euros y medio el gramo a través de la web migranodearena.org. La intención es alcanzar los 75.000 euros. Busqué algo simpático, algo que dentro del momento duro que vivimos y tal pudiese llamar la atención y decidí poner en venta mis gramos de grasa. No me sobra dinero, no me sobran muchas otras cosas, pero por ejemplo me sobra mucha grasa. Tiene por delante tres meses para remover conciencias mientras camina, para difundir la importancia de contribuir con las organizaciones que ayudan a los más débiles. Hará camino al andar para que el sector de las ONG no quede paralizado.